¡Ay, no! Por ahí me dice la gente, que yo no tengo figura Por ahí me dice la gente, que yo no tengo figura Pero si me oyen cantar, todos mueven la cintura, ¡qué rincuda! Tíralo al revés, mira que se te ve Tíralo al revés, mira que se te ve Yo conozco a Huancarioca, a quien llamando podrido Yo conozco a Huancarioca, a quien llamando podrido Porque cuando abre la boca, tiene tremendo colmillos de aluminio Tíralo al revés, mira que se te ve Tíralo al revés, mira que se te ve Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida, porque sin ella me muero Pero si no tengo vida, mamá, por tenerla de ese cuero ya tuve Tíralo al revés, mira que se te ve 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 No hay quien me venga con cuento, en esto de improvisar No hay quien me venga con cuento, yo conozco al elemento Que me quieren pa' que tarde a tu vez Tíralo al revés, mira que se te ve Tíralo al revés, mira que se te ve Tíralo al revés, mira que se te ve Conversa, Leo, conversa Tíralo al revés, mira que se te ve Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapa ya Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapa ya PABLO 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 PAB